Como es costumbre en esta ocasión te traigo el resumen de todos los acontecimientos de la última semana en el mundo Apple y relacionado filtraciones de esos iPhone, filtraciones de esas nuevas Mac y filtraciones de todo tipo porque eso es lo que más hemos visto, si quieres conocer todo esto quédate en este video. Aquí encontrarás la actualidad del mundo Apple al instante, así que suscríbete y te regalas de 10 dólares automáticamente, bueno esto es mentira pero igual manera, suscríbete, deja tu like y comenta para ver más videos sobre la actualidad de Apple, empezamos. En primer lugar Apple registra la marca XROS en su tipografía de San Francisco bien ordenadito y tema en nueva sesanda, algo que ya nos da muchos indicios de que hay un nuevo sistema operativo de Zarracity y gafas estas que va a lanzar Apple, se va a llamar XROS como os lo había dicho Mark Gurman con anterioridad. Por otra parte, Cubo dice que Apple se prepara para anunciar dos dentes y mes siguiente, cosa que ya está casi que 100% confirmada y no cabe ninguna duda de que Apple va a lanzar sus dentecitos en la WWDC. Por otra parte, el iPhone 16 Pro tendría una dente de periscopio y dejaría de ser exclusiva de las versiones Mac, sí, tendríamos una nueva dente en los iPhone 16 pero no esperen que vaya a ser tres cámaras ni mucho menos, sino que es la dente periscopio que es el reemplazo de este objetivo que de hecho hace la misma función pero mejor, que va a llegar en el iPhone 15 Pro Max y en los 16 va a dejar de ser exclusiva de la versión Pro Max para llegar a la versión Pro también. Nos encontraríamos también que Apple está probando un MacBook Pro con chip M3 Pro, la configuración básica, esto ya está siendo probado con macOS 14.0 así que aquí me huesa que otra vez vamos a ver nuevos productos de Apple en enero, aunque se me haría raro la verdad de que Apple iba a lanzar estos Mac en enero o febrero, pues caramba, sí, puede que sea dentro de un año pero Apple danzando sus MacBook cada año cuando se supone que se iban a renovar cada 18 meses, aquí algo me huese raro. Por otra parte, cheque firmado por Steve Jobs se vende en $100,000 dólares, una locura sin duda alguna, que un cheque de Steve Jobs que ya no está con nosotros hace más de 11 años y que es de los inicios de Apple y se haya vendido en esta cantidad de dinero solamente por tener la firma de Steve Jobs. Y por último, los iPhone con pantalla micro Z están en camino y se espera que lleguen por allá entre 2025 y 2026, beneficios de una pantalla micro Z que parece que esa pantalla va a ser de muchísima más calidad, muchísimo mejor brillo y va a ser mucho más ahorradora de batería. Así que vamos a ver en qué termina todo esto y hasta aquí el pequeño video del día de hoy, si te gustó recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima y recuerda que tenemos un grupo de Telegram donde hablamos un poco de todo y obviamente de Apple, el link estará en la descripción, así que entra, es gratis.